Mira USA quiere invitarles a que continúen asistiendo a nuestra serie de seminarios titulada cómo diseñar y construir páginas en la web que se estructura de cinco sesiones las cuales verán en pantalla. Hemos culminado con gran éxito nuestras anteriores sesiones donde hemos aprendido a utilizar herramientas necesarias para construir nuestra propia página web. Por eso queremos invitarles a participar de nuestra cuarta sesión titulada construyendo una página usando web flow segunda parte que se realizará el sábado 22 de mayo a las 11 de la mañana hora del este. Como panelista invitado nos seguirá acompañando el señor Johnny Garcés diseñador de productos digitales que nos enseñará a cómo agregar elementos de texto, imágenes, color, animación en nuestra página web también agregar elementos de estilo como color, tipografía, animaciones entre otras. No te lo pierdas, te esperamos porque ayudar nos mueve. Mira USA, ayudar nos mueve.